Un motociclista de aparentes 25 a 30 años de edad murió tras caer de su vehículo y estrellarse contra un árbol. El fatal percance sucedió sobre la avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con la calle El Yunque, a la altura de la colonia Álamo Industrial de Guadalajara. Al filo de la medianoche de hoy, a la cabina de la Cruz Verde Tapatía, llegó el reporte de una persona inconsciente sobre el asfalto después de caer de su moto en las vías ya mencionadas. Minutos después, al arribo de paramédicos, solo pudieron corroborar el fallecimiento del joven chofer producto de un trauma severo en el cráneo, pese a utilizar el casco de seguridad. Los socorristas se encargaron de resguardar el área en lo que llegaban agentes de la policía vial. Los uniformados por protocolo solicitaron la presencia de personal investigador de la Fiscalía del Estado para el inicio de las primeras pesquisas referentes al siniestro. El masculino fue reconocido por familiares que llegaron al lugar. El cadáver fue trasladado por peritos forenses a las instalaciones de la morgue de la ciudad. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.